Viaje a través de la historia es una propuesta educativa realizada para mejorar la enseñanza y aprendizaje de una forma lúdica sobre la historia. El señor Dr. Profesor Silvetti, en su intento por compartirnos el amor por la historia, nos llevará en un viaje que sorprenderá a chicos y a grandes, viejos y jóvenes, chiquillos y chiquillas, narrándonos de propia voz y de la de sus invitados. Así es que de una vez por todas, abrocha tus cinturones, que ya comienza este episodio de viaje a través de la historia. Viaje a través de la historia es llevado a ti, gracias a nuestros patrocinadores, Cinépolis, la capital del cine, El Astillero, Libros y Café. Y justo como te lo prometimos, aquí está la segunda parte de Viaje a través de la historia. ¡Disfrútala! Gracias por seguir en sintonía con nosotros, quiero seguir cediándole el micrófono a nuestro grandioso invitado, el Guipirí Colombia, porque nos trae una charla bastante interesante sobre el dios egipcio, Horus. ¡Qué bien, mi profe! ¡Qué bien, mi profe! ¡Está chido eso de regalar libros en Navidad, ¿verdad? Así como le decía a mi abuelo, le digo que mi abuelito sí estaba chido cuando me regalaba los libros. Oiga, pero retomando el tema, estamos hablando de Horus, ¿verdad? Pues Horus llega a la mayoría de edad y cumple sus 18 añotes, bueno, que sería ahorita, sus 18 años. Y pues ya se da un tiro con sed, mi profe, se da un tiro pero gacho, así gacho. No, así se agarraron gachos, se agarraron gachos, mi profe. Y a Horus le dan un trancazo en el ojo izquierdo y se le sale, mi profe. Se le salió, se le sale el ojo, mi profe. Y de ahí viene esta leyenda del ojo de Horus, mi profe. Y luego pues lo andó buscando. ¡Eh, ¿dónde está mi ojo? ¿dónde está mi ojo? ¡Eh! Nadie ha mirado mi ojo. Y pues ya, este, hasta que lo encuentra, se le ofrece a su papá, este, pues para regresarle la vista. Y sed, pues ahí al final de cuentas dijo el papá, ¡eh! ¿sabes qué? Mira, tú hazte pa' allá y tú hazte pa' acá. Entonces, sed quedó como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto. Y luego pues ya conforme iba pasando el tiempo, pues la neta, Horus era la mera paipa, era la mera paipa, era la mera paipa. Y pues ya al último él se hizo el jefe de todo prácticamente. Se hizo el jefe de todo, este, de todo el Egipto, mientras sed era el dios del desierto. Y de los pueblos que estaban ahí, extranjeros, que estaban ahí alrededor, ¿eh? Este mito representa la lucha entre la fertilidad del Valle del Nilo y la aridez del desierto, mi profe. ¡Ah! Póngase el tiro, mi profe. Vamos al 100 ahora si estudiamos. Y luego ya después, pues Horus ya era el mero bueno de todo. Este, se casa con su hermana. Este, ¿por qué digo que iba a Monterreyes? ¡Casen! Este, se casan, se queda como reina. Este, y ahí aparece también otro símbolo muy importante, mi profe, que es la doble corona. Representada por la unidad política entre Egipto. Y luego, este, tomó la forma de, de lo que hoy conocemos como el ojo de, este no lo sé pronunciar, profe. Uyad, algo así. Ahorita aquí lo vamos a poner, aquí hay una otra imagen, ahí se lo ponemos. Lo cual, este, da inicio a diversas leyendas como el mal de ojo. Fíjese qué curioso, ¿desde dónde viene esto del mal de ojo, mi profe? Desde Egipto. Nomás para que se ponga el tiro, mi profe. Te digo que no se pone el tiro usted. Oye, pues qué bien. Fíjate que había escuchado eso del mal de ojo, pero, este, pues la verdad es que no sabía que provenía de Egipto. Muchas gracias por compartirnos estos, estos detalles y esa información. Dato curioso, el mal de ojo proviene de una creencia egipcia. Pues ya sabe, mi profe, júntese conmigo para que, para que ande el cien, mi profe. Pero pues así está el rollo con el orus, fíjese. Si quiere le seguimos, todavía tenemos tiempo, ¿qué rollo? O ya nos van a cerrar. Eh, ¿ya nos van a cerrar? Dale, dale. Dale, 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 no pierdas el tino. Creo que alcanzamos a hablar de uno más, pero no nos metamos ya en tanto detalle. Vámonos rápido y a lo que nos truje chancha, mi güipri. Bueno, bueno, pues es que, es que no se puede, no se puede recortar la historia, mi profe. La neta, las historias tan chidas y todo ese rollo que le decía ahorita que, que los, imagínense, los dioses dándose un tiro acá. No, no, si está, está, está chido, está chido. Este, pero, pero ustedes no lo hagan en casa, por favor. Ustedes, mis pequeños saltamontes y saltamontas, no lo hagan en casa. Recuerden que la violencia, la violencia solo lleva a más violencia, mi gente. Entonces, recuerden, ojo por ojo y el mundo quedará ciego, mi gente. Así es, mi güipri, así es. Como dijo el grandioso personaje indio Mahatma Gandhi, gran pensador y filósofo. Pero, este, ahora quisiera que habláramos sobre un nuevo profeta. Vamos a hablar sobre Zaratustra, que él es de la civilización persa. Y se dice que este hombre nació también un 25 de diciembre, hace aproximadamente 3 mil años, mi güipri. Y se dice que él llegó, este, prácticamente con una, con una sonrisa, este, lo que, lo que le auguraba, según la, la leyenda, una gran sabiduría divina. Es decir, él nace con una gran sonrisa, y esa sonrisa se reflejaría como sabiduría divina. Y, bueno, aunque no hay muchos datos sobre Zaratustra, su religión fue llamada Zoroastrismo. Así como va a estar escrito aquí, Zoroastrismo. Y en la actualidad tiene alrededor de 60 mil creyentes, todavía, todavía se profesa esta religión. Y todos ellos viven cercanos a la India, o, o, por ahí, pues ahora sí que cerquita, cercanos ahí, en su cercanía, por ahí. Ah, qué bien, mi profe, tiene su rollo, tiene su rollo. Eh, te estoy platicando bien, gana, te estoy platicando bien, no es para que te pongas así. Está chido, mi profe, está chido, usted tiene su rollo, no se omite, síguele, síguele. Tiene su rollo, mi profe. Este profeta trataba de explicar siempre la lucha del bien contra el mal. De hecho, quienes profesan esta religión meditan frente al fuego. Y meditan frente al fuego, perdón, porque se cree que la luz va a eliminar la oscuridad de las tinieblas. Y las tinieblas representan la ignorancia. La luz es la sabiduría. Por ello, la meditación frente al fuego es el rito más importante para ellos. Fíjate, qué curioso. Y que sea, profe, nosotros en la casa para esas fechas siempre meditamos frente al fuego. Pues ahí, estamos ahí con unos refresquillos, unos refresquillos en la lumbra. Ahí nomás le estamos mirando, meditando ahí. Ni hablamos de nada, nomás estamos ahí mirando. Espérate, güipiri, espérate, espérate. No interrumpas porque nos vamos a tardar mil horas y aquí vamos a estar todo el día. Que yo no tengo un problema, ¿verdad? Pero aquí los compañeros, los jovencitos duran tres minutos y se van, ¿no? No terminan de ver el programa, estos gachos. Pero como te decía, la parte más antigua del conjunto de libros más venerado del zoroastrismo se le llama el Avesta. Y como la lengua en la que fueron redactados los gatas, también como gato, gatas, se corresponde a un dialecto oriental de Irán. Y se suponía que Zaratustra habría vivido en un espacio geográfico en el que hoy serían los países que te mencionaba hace rato. Uzbekistán, Afganistán, Tarjaquistán, Surreiristán, todos los que terminen en Istán, pues bueno, era la zona en la que él más o menos estuvo viviendo, ¿no? Fue un poco complicado identificarlo, pero bueno, por ahí estuvo viviendo Zaratustra. Y la fecha aproximada en la que vivió varía. Son dos las principales que se mencionan. Una es de 1600 a 1200 antes de Cristo y la otra es del 620 al 550 antes de Cristo en el periodo o la fecha exacta o aproximada en la que vivió nuestro filósofo, poeta Zaratustra. Profe, lo voy a interrumpir tantito, pero porque se dice también que se consideraba Zaratustra que había sido un personaje histórico, que había comenzado una nueva religión porque no estaba de acuerdo con la religión tradicional que era de ahí, de la, bueno, Indo-Iranía, creo, sí. Ah, pues por ahí, era de ahí. Entonces él estaba en contra. Por lo tanto, Zaratustra, Zaratustra, Zaratustra sería una figura revolucionaria, mi profe. Este, Zaratustra, le digo, estaba, estaba, era como yo, mi profe, era revolucionario, ah, este, y pues al igual, es más, se puede comparar, mi profe, con otros grandes religiosos, o bueno, con otros, con otros grandes pensadores y filósofos como Buda, mi profe, como Jesús de Nazaret, es más, hasta como Mahoma, mi profe. Efectivamente, mi güipiri, efectivamente, pero en los últimos 20 años, algunos autores han rechazado esa, esa, esa idea. Para ellos, en los textos antiguos no hay pruebas de que, pues de que Zaratustra hubiera existido, ¿no? Ellos decían que era más bien como varios, varios profetas o varios, varias personas que estuvieron viviendo en distintas épocas históricas y a ellos iban escribiendo, este, pues los textos. Todo esto sale de, de los libros que se llamaban Gatas, como mencionamos ahorita. Esa es una fuente de información histórica, ¿da, mi profe? De las que hablamos al principio, ¿da? De la fuente escrita, es más, sí, 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 no, sí, me estoy poniendo a tiro, mi profe, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Así mero, mi güipiri, y pues quisiera cerrar el programa del día de hoy, este, los dejamos a la mitad para que se conecten la próxima semana, nos sintonicen para seguir hablando de las deidades y profetas nacidos el 25 de diciembre. ¿Algo que quieras agregar, mi amigo? ¿Qué más quieres? Échale, échale, este es el momento. Sí, mi profe, este, pues bueno, que nos sigan ahí en redes sociales, que nos ayuden a compartir, este, que nos acompañen la próxima semana en este viaje a través de la historia, que cada vez se pone más chido, mi profe, ahora sí está chido, este, este sí me gustaba, los otros, no, está bien aburrido, la neta, nomás los veía un ratillo, pero nada, nada, está bien, está bien. Un saludo para la raza que nos ve, y pues ya saben que aquí estamos a la orden, acuérdense, yo fui el güipiri Colombia, la mera vena, camarada, a number one, loco, vámonos, échame otra cumbia aquí, compadre. Pues gracias otra vez, nos vemos la próxima semana, no nos queda más que agradecer a El Astichero, agradecer a El Astichero por creer en este proyecto, también a nuestro buen amigo Mario Valderas y a Oscar Gastaldi y a todas las personas que nos ven y nos escuchan y se quedan hasta esta parte del video, este, no olviden dejar su comentario y esperemos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo, no olviden suscribirse, dar like, dejar su comentario y arriba la Escuela Secundaria General del Estado, Lázaro Cárdenas del Río, vámonos, arriba la Lázaro, yepa, yepa, arriba, arriba, yujuyuju, ay caray, caray. Viaje a través de la historia es una propuesta educativa realizada para mejorar la enseñanza y aprendizaje de una forma lúdica sobre la historia.